¿Qué te filmas? No puedes filmar esto ahora Es la situación entre Colombia y Ecuador Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que nuestro gran amigo Alexis Ortiz? Alexis, bienvenido No más gestos Vamos a trabajar y vamos con la primera duda Hablan un poquito del conflicto entre Colombia y Ecuador Bueno, lo primero que hay que destacar en este conflicto Después de la reunión de la cumbre en República Dominicana Donde tuvo un papel bastante inteligente, bastante destacado El presidente de República Dominicana, el señor Leónel Fernández Lo primero que es necesario señalar Es nuestra admiración y nuestro respeto por el presidente Álvaro Uribe de Colombia Se manejó con la sabiduría de un estadista Con el aplomo, el equilibrio, la inteligencia Con que debe manejarse un estadista en una situación complicada como esta Y es una situación complicada Porque realmente Colombia se vio obligada a cometer Lo que desde el punto de vista del derecho internacional es un error Que es traspasar la frontera de un país vecino Eso desde luego es algo censurable Pero más censurable aún Es que el país vecino Haya obligado a Colombia A tomar esa determinación En legítima defensa En defensa propia Porque el país vecino estaba protegiendo el terrorismo Violando las resoluciones Tanto de la OEA como de la Organización de Naciones Unidas En ese sentido Resulta que ahí había un campamento guerrillero En el cual estaba el segundo hombre de la guerrilla colombiana Y ese campamento guerrillero Estaba perfectamente protegido y autorizado por el gobierno ecuatoriano Eso fue lo que obligó a Uribe a tomar esa decisión Uribe ha dicho con mucha sensatez Que si él le hubiera participado al presidente Correa Que él iba a hacer esa incursión Para capturar a Raúl Reyes El presidente Correa sencillamente hubiera alertado a Raúl Reyes Y no hubiera sido posible capturarlo Y sobre todo no hubiera sido posible En este caso ejecutarlo Sobre todo, Daniel, no hubiera sido posible Incautar unas computadoras Que han cumplido un papel sumamente interesante En este proceso Porque las computadoras demuestran La colusión, la alianza Tanto del presidente Correa Como el presidente Chávez de Venezuela Con el terrorismo internacional Los propios guerrilleros confiesan Que tienen controlados a Chávez y a Correa Los propios guerrilleros confiesan En lo que señalan esas computadoras Que Correa colabora con la guerrilla Y que incluso estaba previendo Una reunión secreta con la guerrilla Y revelan que Chávez No solamente colabora con la guerrilla Desde el punto de vista político y propagandístico Sino que colabora también económicamente Económicamente Fíjate tú que se dice Que Chávez le donó a la guerrilla 300 millones de dólares Recientemente yo conversé con un economista Compadre mío que sabe mucho de esas cosas ¿Qué se puede hacer con 300 millones de dólares? Y él me decía Oye, Alexis, con 300 millones de dólares Por lo pronto Se pueden construir en Venezuela 100 escuelas perfectamente equipadas Imagínate Y si uno se pone a ver, Daniel El sistema educativo venezolano Está en el suelo En la carraplana Imagínate tú pues Como con estos 300 millones de dólares Se hubieran podido construir 100 escuelas O se hubiera podido dotar A la policía venezolana Porque los delincuentes Son los dueños en la calle en Venezuela La inseguridad es algo espantoso Insufrible Muere más gente en Venezuela Que en las guerras de Afganistán y de Irak Por obra de una delincuencia desenfrenada Descontrolada Entonces Todas estas cosas Pues es necesario remarcarla Del mismo modo Que hay que poner en evidencia Hay que señalarle al mundo Que todas estas alaracas Estos escándalos Que ordinariamente Que periódicamente Arma Chávez Por ejemplo El ataque al presidente Alan García del Perú El ataque al presidente Lagos de Chile El ataque al presidente Fox de México El ataque a la periodista Junot de CNN Al periodista Oppenheimer Al periodista Carlos Alberto Montaner A Mario Vargas Llosa Todos esos ataques Para crear escándalos internacionales Tienen mucho que ver Con el hecho De que Chávez Necesita Ocultar El fracaso De su gobierno Una pantalla Una pantalla Son maniobras Diversionistas Para distraer la atención De los venezolanos Y del mundo Sobre el fracaso De su gobierno Es importante que se sepa Que el gobierno de Chávez Ha sido ruinoso A pesar de que ha administrado Más de 680 mil millones De dólares En 9 años Ningún presidente Latinoamericano Ha manejado Tanto dinero A pesar de que controla Todo el poder político Económico Militar Represivo Comunicacional Del país A pesar de esa aglomeración De esa concentración De poder tan grande Tan abusiva El resultado del gobierno De Chávez Es completamente Fracasado Es muy magro Ya te he dicho Que la inseguridad Es espantosa El desempleo Ha crecido Ha crecido la pobreza La infraestructura Del país Está en el suelo Bueno Imagínate ¿El cual es el resultado De un gobierno Comunista? Siempre El cual no tiene ningún resultado Lo mismo es en Cuba Lo mismo es en todo En todos los países Que han estado bajo la bota Comunista Y el gobierno de Chávez Que él llama Del socialismo Del siglo XXI No es otra cosa Que el viejo comunismo Fracasado del siglo XX Lo mismo Pero además Fíjate tú El fracaso de Chávez Es tan estruendoso Que no solo se expresa En lo que te he dicho Sino que Venezuela Es el país Con la más alta inflación De Latinoamérica Y en este momento Se está viviendo Una situación insufrible En Venezuela Que es la situación De desabastecimiento No hay carne No hay leche No hay huevos Es decir Los productos de primera necesidad Han desaparecido De los anaqueles De los mercados Lo que demuestra pues Que el fracaso de Chávez Es algo realmente Que ya no lo puede ocultar No se puede tapar el sol Con un dedo Es tanto el fracaso Del personal Como el fracaso Del sistema comunista Que no funciona En ninguna parte Se vio en Chile En los tiempos Que estuvo el comunismo Llegamos a las mismas condiciones Pero el pueblo se levantó Y se recuperó el poder Cuéntanos un poquito El papel de que juega Ecuador En la mediación Para la liberación De la descandidata Ingrid Betancourt En menos de 30 segundos En menos de 30 segundos Es una actitud Realmente tramposa Porque Ecuador No estaba autorizado Para hacer esa mediación Es a espaldas Del gobierno de Colombia A espaldas De la opinión pública mundial O sea que el señor Rafael Correa Además en las computadoras De los guerrilleros Se pone en evidencia De eso El señor Rafael Correa Está mintiéndole al mundo De una manera descarada Y irresponsable Creyendo que la opinión Pública mundial Es una Es algo Es una Es un concierto De tontos De gente Que no maneja Información Alexis El tiempo siempre nos pilla Nos acorta Y la información Muy buena Creo que hemos visto El resultado De lo que es El comunismo Y poder ver que está Toda esta gente Que ha estado involucrada En todo esto Lo único que ha sido Es evitar más problemas Comunismo es la ruina En todo sentido De la palabra Nos vamos Se termina el programa Y de más política Hablamos el próximo ¿Qué pasa?